La Escuela Estado de Israel del municipio de San Marcos, en su jornada matutina, ha iniciado sus actividades de aniversario, este día realizaron la elección y coronación de la niña de los diferentes grados. Hace 44 años desde la fundación de la escuela por el momento, y fue hoy la elección y coronación de la niña Estado de Israel. ¿Se participan en dos niveles? Sí, así es, la sección de párvulos y la primaria. ¿Cuál es el objetivo principal de unir a la niña y a los padres? Pues, inculcarles valores, solidaridad, respeto, ante todo. ¿Qué otras actividades tienen ustedes? Bueno, se tiene programada la Ida a la Antorcha y el lunes la Alborada, y entre ellas la actividad deportiva. ¿Una invitación para los padres también? Sí, bueno, viera que hoy fue sorprendente la participación de los padres de familia. Son exalumnos hasta conjuntos nuevos, oímos, para la participación ya de sus hijos. Fue una gran algarabía. Ocho hermosas niñas dieron su recorrido, presentando sus hermosos trajes de gala y demostrando el talento hacia los estudiantes. ¡Aquí se tiene programada la Ida a la Antorcha y el lunes la Alborada, y entre ellas 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 la ¿Cómo te sientes hoy ganar como niña de Estado de Israel? 10 ¿Quiénes te ha apoyado? Mis papás y mis tíos ¿Qué le dirías a ellos? Te lo amaba mucho Gracias, ¿a tus compañeritos qué le dicen? Te iba a jugar mucho torneos ¿Cuántos años tienes? 9 ¿Cómo te sientes hoy ganar como niña de Estado de Israel? Muy feliz ¿A quién le dedicas este triunfo? A todas las personas que amo A mi mamá, a mi papá Por darme todo su apoyo ¿Y tus amiguitas también que te apoyan? Sí ¿Qué grado es tu padre? Tercero Con estas actividades demuestran la unión entre compañeros Para formarlos dentro de la escuelita El llamado es a los padres de familia para apoyar a sus hijos En las diferentes actividades Con motivo del 44 aniversario de la Escuela Estado de Israel Reporta Luis Fuentes ¡ łajuz! Lle X Lle X Lle X